Como sabemos, recientemente Melisa Vallecilla ofreció una exclusiva para un importante medio de comunicación, una entrevista en la que reveló detalles inéditos de su apasionado romance con el ex de Karol G con Anuel. Realmente los detalles que reveló Melisa son impactantes, uno de ellos es que supuestamente Anuel quería que ella le quitara el apellido a su hija por un contrato de confidencialidad que duraría tres años, lo que obviamente ha ocasionado muchas críticas en redes sociales para Anuel. Pues dicen que ¿cómo se le ocurre como padre hacer una cosa de estas? Obviamente Melisa dijo que ella no estaba de acuerdo con eso, que no le iba a quitar el apellido a su hija porque ella tiene su papá y es importante que ella sepa de dónde viene. Definitivamente esta entrevista está hundiendo a Anuel porque no solamente con todo eso, sino también dijo que este no quiso darle la cara, que puso unos representantes para que fueran intermediarios entre ella y este asunto de su hija. Realmente esto deja mucho que pensar de este artista que incluso muchos en redes sociales están diciendo que Karol G se salvó de ser víctima de este hombre, así como lo fue Yailin y también esta niña Melisa.